Los espolones no tuvieron filo ante un feroz tigre que de la mano del francés André Pierginac salieron con los tres puntos en la bolsa para meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares de la liguilla. Dos zarpazos del francés hay 48 apóstrofe y 83 apóstrofe fueron suficientes para derrotar a Gallos en un partido en que los visitantes dominaron de principio a fin. Los queretanos se quedaron con las manos vacías y saldrán de los primeros ocho clasificados. El panorama se oscurece en el gallinero con este resultado. Un duelo crucial entre Gallos y Tigres, de empatar o perder, corrían en riesgo de salir de los primeros ocho clasificados, ya que ambos equipos ocupan las posiciones 8 y 7 respectivamente, así que se convertía en un partido de los llamados de 6 puntos. El primer picotazo estuvo cerca. El pollito de 17 años, Marcel Ruiz, estuvo a punto de abrir el marcador con un disparo a las afueras del área que pegó en el poste. El grito de gol quedó ahogado en las tribunas. Los espolones y las garras poco a poco se iban notando en la cancha. El juego fue creciendo en intensidad, y en un contragolpe los Tigres pudieron anotar pero el disparo de Ismael Sosa se fue por arriba. Pocos destellos y menos disparos al arco. El partido se cerró y ambos equipos parecían cómodos con el empate, como si no supieran que ese resultado les afectaba a ambos equipos. Del Tucán y sus luces en la banca, en ningún momento salió de su asiento con todo, y que su equipo generaba muy poco a la ofensiva. Lee la crónica completa en esto.